¡Hola, terrícolas! Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Soy Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer un nuevo episodio de No Me Olvides. El episodio número 13 de No Me Olvides. Bueno, como acaban de ver, son las 21 y 27 en este momento. Eh, sí, son las 9 y media de la noche. Bueno, ustedes ya saben que yo, eh... Yo hoy huermo. Así que, eh, duermí la siesta y bueno, ya está. Me levanté ahora y, eh... Estoy medio tonto, parece que me hubiera pegado contra la baldosa de la calle. Pero bueno, estoy, eh... Estoy, eh. Estoy cuerda. Así que, bueno, no... No se preocupen por eso. Bueno, a ver, eh... ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado. Estamos en el episodio 13, ¿no? Y el episodio de ayer se llamaba Problemas en el Paraíso. Entonces ese era el episodio, eh... 12. Y ahora lo vamos a repasar. Se ve que tengo la voz todavía así en media ronca porque me recién levanto, o sea, por eso. Y no puedo esperar más hasta que se me pase el roncido porque si no es... Infumable. Bien, vamos a poner el episodio lleno a ver qué es lo que había sucedido. Ahí está. Bueno. Ahora estoy promocionando un juego. Entonces, bueno. Bueno, eh... Gray fue a la cabaña. O sea, a Celi y Jack habían ido a la cabaña para tener un reencuentro amoroso. Bueno, en realidad Celi había ido a la cabaña para buscar lugar para pasar la noche ya que se había peleado con Mary. Y, eh... No se iba a quedar en el empatamiento, ¿no? O sea, claro, si estás peleando con la persona no te vas a quedar ahí, ¿no? Bueno. Entonces se había peleado con Mary y Celi no podía... No tenía dónde pasar la noche. Una forra, Mary. Pero bueno. Y es por eso que se fue... Y es por eso que se fue a la cabaña con Jack. Y, eh... Bueno. Y pasan la noche los dos juntos, ¿no? Bueno, a la mañana siguiente ellos dos son despertados porque Celi había tocado la puerta. ¿Y saben qué había ido a hacer? O sea, no fue nada. Fue a darle los remedios a Jack, no sé qué mierda. Bueno, entonces Celi se tuvo que esconder al pobre. Y entonces, bueno. Ahí, este... Grace entra. Y dice... Eh... Bueno, gracias. Qué sé yo. No sé cuánto tiempo voy a montar aquí adentro. Este polvillo me da alergia. Y yo le decía a Celi, no llegues a estornudar porque, claro, se escondió dentro del armario. Y yo le digo, no llegues a estornudar porque cagamos, eh, directamente. Eh... Bueno, entonces este le explica, dice, por qué le trae los medicamentos. A qué corresponden. Cuántas veces tiene que tomarlo. Bueno. Le dice, gracias, estará bien. Supongo que deberíamos hablar sobre nosotros. Ahora no, Jack. No sé qué sé yo. Si vamos a llamarnos un tiempo. O sea, eh... Jack le estaba haciendo tiempo a Grace para... Para que Celi pueda escapar. ¿Entienden? O sea, la estaba distrayendo para que Celi pudiera escapar. Pero al final no, no pude. Bueno. Entonces, eh... No, nunca intenté escaparse con arroz. En serio, con arroz no. O sea, con otra comida, bueno, está bien, sí. Pero con arroz no porque... No. No va. Entonces, bueno. Eh, ahí, eh... Bueno, Grace, eh... Ah... Grace tiene el plato. Eh... No sé qué sé yo. No, no tiene ningún plato. Entonces dice, bueno, la voy a llamar a... La voy a llamar a Celi. Dice. Porque me es regadera ella. No. Entonces, bueno. Ahí está Celi, este... Puede atender como no atender. Y yo no lo atendí. Porque imagínense, o sea... ¿Qué vuelve a sonar? ¿Qué vuelve a sonar? El, eh... El teléfono es terrible. Bueno, entonces, eh... Grace dice, ¿qué es eso? Y obviamente es una alarma. Porque si no, es indudable que me acompañe. Quiero meto, ¿qué es eso? ¿Qué es ese número que veo yo? No sé, tiene razón. Había olvidado ese celular de Celi. Tiene razón, ¿qué está haciendo acá el teléfono de Celi? Claro. O sea, eh... El, eh... Otro, este... Le encuentra a este otro chico, no sé qué sé yo. Opa, Grace. Le encuentra, este... Evidencia de que Celi está ahí. Puede ser de que Celi está ahí. Entonces está sospechando. Porque había aparecido un... No sé, pareciera que un vestido de ella de Mika en el... No sé, abajo en la mochila de ella. Y entonces, no sé. Celi se vestía así. Bueno, porque le gustaba vestirse así, ¿no? Entonces, bueno. No puedo superarme, no sé, qué sé yo. Bueno. Eh... Resulta que... Y bueno, que Jack la desvió Grace. Y entonces, eh... La distrajo, ¿no? Entonces, bueno, Grace se fue. Y Celi pudo salir recién del armario. Pero la verdad que esto que hacen es muy arriesgado. En serio, no lo hago más, chicos. Porque miren si Grace llega a empecinarse con la puerta y lo llega a descubrir. O sea, es tremendo. O sea, las naranjas se le ocurrieron tarde. Se tendría que haber ocurrido antes. Si se ocurría antes, era muy buena fruta. Ahora no. Bueno. Wana. Portal secreto. Estoy mirando películas acá. Nombre de películas. Bueno. Entonces, ahí, eh... Celi está hablando con... Con Grace. Eh... Por lo que había sucedido. Y entonces, eh... Dice, tranquila, Grace. No sucede. No pasa nada. O sea, bueno. Tranquila, Celi. No pasa nada, le dice Grace. Entonces, bueno. Muy bien. Si no pasa nada. Listo, ya está. Déjame en paz. O sea, listo. No me jodas más. Y entonces dice, no. O sea, ¿qué te pensás que te vas a descansar? No. Te voy a seguir jodiendo. Eso es una pesada. Por favor. Sí, o sea, eh... Ayer estoy jugando. Y ellas dos están riendo. Entonces, sí. Un horror. No me dio tiempo a cambiar el Google de encima, ¿no? Por favor. Claro. Me encanta todo el... Es como... Este pongo punto final a todo. Me encanta. Ay, sí. Bueno. Entonces, bueno. Eh... Nada. Ayer fue muy importante serie. Porque, bueno. Hizo casi todo el programa. Entonces, bueno. Selly después vuelve al departamento. Quiere buscar las cosas. Selly cruza con Mary. Le dice que no. Que ya no se quiere quedar. Porque no quiere seguir padeciéndola. Que sé yo. Entonces le dice que no es por venganza. Sino por su propio bien, ¿no? Obviamente. Entonces, eh... Selly le va a hablar a Jack. Y dice que la obra avanza. Que están teniendo mucho éxito. Así que imaginate. O sea, la que puso todo el éxito es Selly, chicos. O sea, el crédito es de Selly. Hay que darselo a Selly. Porque Selly es la que puso todo la idea. Porque Grace. Con Grace estaba cayendo todo. Y bueno, estaba bueno. La gente quiere a Selly. Y bueno, Selly será. Aunque sea una forra. Selly, bueno. No sé. Pero bueno. No lo sé. Ni idea. Así que bueno. Puede ser. Pero bueno. Qué sé yo. Bueno. Entonces, eh... Nada. Selly se queda ahí con Jack. En la cabaña. Están los dos. Qué sé yo. Va. Y ya Selly dice. No importa si es Selly o Jack. O sea, me gusta. Claro. O sea, ya Selly ya está re enamorada de Jack. Bueno. Entonces Jack se va afuera. Se va a trabajar. Y va a hacer la obra, ¿no? Entonces, bueno. Llega una mujer toda desarrapada. Y le dice a Selly. No estoy suficiente. Le voy a hacer remedio. O sea, le toca tomar la ropa a esta señora. Urgente. Así que bueno. Muy bien, tío. Yo digo que usa estas camisas. No. Hola, Jack. Hola, Siri. Ya, está bien. Sí, claro. ¿Por qué me gustas? Está bien. ¿De qué me gustas? Cuidado. Cuidado. Bueno, entonces. En un momento. Llega una señora que le la borra el café. O sea, una señora que estaba muy necesitada. Porque era una. Bueno, una indigente. Bueno, no tenía su dinero. Entonces le pide a Selly un poco de comida. Y un poco de algo, ¿no? Bueno, obviamente Selly muy amable. Le ofrece comida. Le ofrece bebida. Un café. Por la señora, ¿no? Y la señora me encanta. Bueno, tampoco es tan pobre. Porque tiene un shin muy ajustado. Corto, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan pobre. Pero bueno, sí. Pobre es la señora y tampoco es ningún rico. Así que no me pasa nada. No, ricos no veo yo. Veo lo que se puede. Lo que se puede ver hoy en día. Bueno. La felicidad de la gente es lo importante. Y bueno, y después. Nada. ¿Qué sé yo? No sé. No sé qué decirles, chicos. La verdad que no sé qué decirles. Ya no puedo más. No me estoy durmiendo. Sino que no sé qué sé yo. Ah, y otra cosa. Bueno, cuando pasa esto. La señorita. La señora esa que había llegado. Le ofrece a leerle la borra de café a Selly. Y Selly obviamente rechaza. Porque bueno, no cree esas cosas. Porque qué sé yo. Bueno, no sé si cree o no cree. Yo solamente la rechace por falta de diamantes. Pero me hubiera gustado. O sea, ver el futuro. Pero bueno, para vivir chantadas, no. Y aparte ya me lo dijo. O sea, le pedí que no. Pero me lo dijo. Chica, ten cuidado. Dice, ¿no? Chica, ten cuidado. Todo se derrumba. Le dice. O sea, se despide con esa frase, ¿no? What the fuck. Y entonces, bueno. Muy épico. Y entonces. Ah, no. Aparece. Ay, ¿qué me aparece? Mierda. Oh, no, no. Aparece Jack al final, ¿no? Y entonces, bueno. Jack está hablando por teléfono con Selly. Y aparece un empleado que se está por caer una viga. Y entonces el empleado como que le salva la vida a Jack. Uh, pobrecito. Así que bueno. Se pegó con la viga. No sé, pobre hombre. Ay, qué cosa seria. Bueno. Y sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Vamos entonces a arrancar con el episodio. ¿Les parece bien? Así no digo pavadas. Es que no. No me estoy durmiendo. Si no es que a veces me levanto. O sea, esto se siente. Siento porque no sueño. Pero bueno. Ya está. Listo. Me estiro. Y ahora sí. Ponete cómodo. Agarra los pochoclos. Bueno, ya deben estar cenando. Supongo. No está ahora. Pero bueno. No sé. Ceren lo que quieran. No. Hamburguesa. Papas. Pan. Hot dog. No sé. Bueno, lo que quieran cenar. Ceren. Que yo arranco con el video. ¿Ok? Venga. Oh. Oh. Qué fieca. Por favor. Vamos allá. Episodio 13, ¿no? Temporada 1. Episodio 13. Pendiendo de un hilo. Jack. Jack. Por favor. Contéstame. Dime qué pasó. Jack. 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 Jack sigue ahí, por. Bien. Está bien. Jack. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Qué sucedió? Cayó una viga y me pasó muy cerca. No me hizo nada gracias a Carlos. Me salvó la vida, pero se fracturó una pierna. Ya lo llevaron al hospital. Pobre. Pobre. Qué terrible. Jack. ¿No habrá sido un sabotaje? No, Celi. Tranquila. Sabes que estas cosas suelen pasar en obra. No es necesario imaginar conspiraciones. ¿Conspiración? Sí. Si tú lo dices. Tengo que irme. Quiero ir al hospital a ver cómo sigue Carlos. Luego te llamo. Cuídate. ¿Crees que fue un accidente? Coincido con Jack. Sospecho que fue un atentado. Y si fue un atentado... Voy a sospechar. Así le metemos más drama a la situación. Me encanta. Sin embargo, esto no me parece un accidente común. Tom. Tom. Porque yo estoy a cargo del departamento de boicot. En realidad, yo soy el departamento de boicot. Los demás renunciaron. Me hicieron un boicot y me dejaron parado en el Amazonas. Estoy solo hace semanas. ¿Lo puedes creer? Ay, Tom. De veras lo siento. Bueno, no sé cómo sos adivino, pero bueno. Qué sé yo. Descuida. Estoy acostumbrado. Puedes estar segura de que nosotros nos fuimos. Ok, Tom. Muchas gracias. Espero que las cosas mejoren por ahí. Adiós. Espera, Selly. ¿Te molesta hacer una donación, por favor? Cualquier ayuda es bienvenida. ¿Selly? Oh, se cortó. Ojalá vuelva a llamar. Por él. En la semana, Doc. Qué sé yo. De cualquier manera, si esto fue solo un accidente, al menos debe haber un responsable. Y no sé, yo sola la diga no creo que se haya caído, no sé. ¿Qué tienen que ver los planos? Están perfectamente diseñados. ¿Cómo es que recoger que... ¿Cómo es que no puede reconocer que aquí hubo una negligencia? Señorita Wells, esto está mal barajado de entrada. Hay motivos por los cuales desmontamos un bosque antes de construir. Esta aventura ecológica no tiene base sólida. Al igual que el terreno donde usted pretende edificar. A menos o con despedirlo, escucho su opinión. A ver tu opinión, ¿cómo es? Calma, Selly. Respira hondo y escucha la voz de la experiencia. ¿Y qué sugiere usted? Mire el plano, mire el terreno. Este pequeño sector debe deforestarse. ¿No hay algo que podamos hacer para evitar dañar la naturaleza? Ah, replantarlos. Por supuesto que no. Replantarlos. Por supuesto. No vamos a quitar un árbol sin sembrar otro. Ah, ahí está. Eso dice. Que no van a sacar un árbol sin sembrar otro. Pero hay que esperar que crezca otro. Pero si no lo hacemos así, esto corre el riesgo de verse abajo. Columnas. 101, arquitecta. Espero que haya sacado buenas notas en esa materia. No creo que es mejor que las suyas. Ok, tiene razón. Lo único que quiero es evitar otro accidente. No sé. ¿Cómo sigue Carlos? Está bien, pero tardará en recuperarse. Y pudo haber sido peor. Jack, lo siento. ¿Qué sucede? Creo que te embarqué en una idea absurda. Temo que todo salga mal y se vuelva un peligro para todos. Olvídate de eso, Selly. Los accidentes ocurren en obras como esta. Esto debe hacerse. Es una idea innovadora que va a inspirar a otros. Es nuestra criatura. Estuve hablando con el constructor y me dio algunos buenos consejos. La estructura será flexible como junco y duradera como roca. Será el primer edificio eco-friendly, antisísmico de la historia. Antisísmico de la historia. Ay, espero lograrlo y que valga el primer esfuerzo, ¿eh? Esa es la Selly que me gusta oír. Gracias. Siempre estás ahí para alentarme. Ahora debo seguir trabajando. Me parece buena idea. Y tranquila. Todo va a estar bien. Bueno, espero que lo confirmes. Tú, 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 tú. Va a estar bien. Selly, qué sorpresa. No pensé que te vería aquí a estas horas. Vine a dejarte los planos y el reporte del día de la obra. Un montón de detalles técnicos para leer antes de dormir. Querrá decir, para dormir, por lo que veo. ¿Cómo está Jack? Bien. Por suerte la viga ni siquiera lo rozó. Lo sé, lo sé. Me refiero a cómo está de ánimo. Tú sabes. Pobre Grace. ¿Qué le digo? No puedo decirle la verdad. Ni tampoco convertirme en su confidente. Pero no quiero mentirle. Ya bastante tengo con la culpa que siento. Bien. A pesar de todo, no lo conozco lo suficiente. Bien. Bien. A pesar de todo. Bueno. Me voy a hacer el tonto. A ver. Va. Con la segunda. La verdad es que aún no conozco bien a Jack. Es bastante reservado. Es muy bueno para ocultar sus sentimientos. Y demasiado orgulloso para mostrarse vulnerable. Puede estar al borde del colapso. Y si no lo conoces, ni te enteras. No lo había pensado. ¿Y si Jack está sufriendo sin decírmelo? Grace. ¿Te sientes bien? Sí. No te preocupes. Grace. De verdad. Puedes confiar en mí. La verdad es que el proyecto Starlight me está matando. Nació mal de entrada. Y ahora lo siento como una carga imposible. Al quería tener que tomarte vacaciones. No puedo dejar a Jack librado a su suerte. Pero no sé si podré soportarlo mucho tiempo o más sin lastimarme. Quizás tendría que pedirle a alguien más que se encargue de él. ¿Me está pidiendo que me haga cargo del proyecto? Eh, uh, me encantaría. Pero bueno, eh, la decisión, o sea, estoy a uno, sí, pero la decisión la voy a tomar mañana. Va. Me encantaría. Cuidaría el medio ambiente y sería mi primer proyecto. Pero acabo de recibirme. Recién empiezo. No me atrevo. Estoy segura de que encontrarás algún capacitado para hacerse cargo. Bueno, una ambulancia que está sonando, chicos. No. No puede ser cualquiera. Tendría que ser alguien realmente comprometido con el proyecto. ¡Yo! Algún ambicioso. Capaz de aportar ideas osadas e innovadoras. Ah, claro. O sea, eh... Menos mal que no gasté los diamantes que no me ofrecí porque ya me iba a poner de todos modos. Otra estafa más. ¿También yo? Que lo conozca desde el principio en sus detalles más íntimos. ¡Definitivamente yo! No hay opciones. Tendrá que seguir haciéndome cargo yo, por ahora. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Mierda! No sé en qué estaba pensando. En fin, Selly. Gracias y disculpa mis divagues. Ah, perdón. En fin, Selly. Gracias y disculpa mis divagues. ¿Puedes retirarte? Hasta mañana, Grace. Eres una cobarde y una tonta, Selly. Pobre. ¿Cómo se castiga? Estuvo al borde serlo, eh. Pero bueno. ¡Mary! Hola. No esperaba verte aquí. Bueno, aquí trabajo. Sí, solo pensé que no estabas. Vine a buscar a Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Sigues saliendo con Eric? Por supuesto. ¡Jack! ¡Se llama Jack! Pues qué bueno que al fin te hayas dado cuenta. Le respondo ácido, la dejo pasar. No, le voy a responder ácido. Sí, yo también me alegro. ¿Y tú? ¿Cómo andan las cosas con Daniel? ¿Ya estás por dejarlo? Ah, no. Cierto que todavía falta tu periodo favorito. Mandonearlo. Quejarte a sus espaldas. Manipularlo. Y recién ahí descartarlo. No, lo siento. No podré darte el gusto. Esta vez es diferente. He aprendido de la experiencia a diferencia de ti. Te daré un chirlo a las gomas. Hola. ¿Hablan de mí? No, de otro. ¿Por qué estaríamos hablando de ti? ¿Que eres el centro del universo? Eh, sí. Vamos. Adiós, Ellie. Hasta mañana, compañera. Adiós. ¿Cómo fue que terminé en esta posición? Solo quería hacer bien mi trabajo y... De pronto cada cosa que hago me afecta a los demás. Mi relación con Mary. La relación entre Jack y Grace. A veces me pregunto si no lo estoy destruyendo todo. Bueno, querida, tampoco es tu culpa. No te vayas a suicidar por eso. Hola, Ellie. ¿Cómo te fue? ¿La viste a Grace? ¿Cómo estaba ella? Esto de aceptar ser el intermediario entre ellos no fue una buena idea. Sí, vengo de hablar con ella. No voy a parar de manipular información que no quiero tener. ¿Y cómo está? ¿Qué querés que te diga, Jack? ¿Que no está bien? ¿Que está deshecha? Algo triste pero entera. No se la ve bien. O mierda. A ver, no se la ve bien. O algo triste pero entera. No, yo la veo algo triste pero entera. Algo triste, pero entera, a pesar de todo. Sí, re fuerte. Típico de Grace. Fuerte como un toro. Nada va a derrumbarla. Yo no estaría tan segura. Si la vieras no pensarías lo mismo. ¿Estás bien? Por supuesto, me hace mejor que saber que Grace está bien. De pronto estoy empezando a sentirme la villana de la película. Quizás Grace tenga razón y todo haya sido un lindo sueño. Y los sueños se terminan, Sally. Oh, no, no le rompas el corazón así a Sally, che. Sí, pero no necesariamente a la mitad. No puedo verlo así. No puedo dejar que lo arroje todo por la borda. Nuestro proyecto. Nuestra relación. Tengo que hacer algo. Yo me haré cargo de Starline. Renunciaré al estudio si hace falta. ¿Harías eso por mí? Por ti y por nuestra criatura. El proyecto. Por ti, por nuestra criatura, el proyecto. Así, ¿no? No existe nadie mejor que tú para hacerse cargo de esto. Espero no equivocarme. Mi economía es bastante endeble. Como para alargarme y trabajar por mi cuenta. Oh, Jack. Espero no estar llevándonos a la ruina total. ¿Te sientes bien? Acabo de tener la peor de las pesadillas. ¿Y ese ruido? No lo sé. Vamos a ver. Starline está en llamas. La obra está incendiándose. ¡No! ¡No es posible! ¿Qué mierda fue aprender fuego en el edificio? Háganse cargo, carajo. Hágase cargo, mierda. O le pateo las bolas. O le pego un chirro a las tetas. Y voy a agradecer los videos de hoy porque tengo que ir a cenar. Así que vamos. ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! Bueno, el primer agradecimiento es para Sniper 3D, Free, no sé qué sé yo, Gun Shutter, Free Elite Shooting Games, la otra es... Bueno, la otra es Liftoff, escale su crecimiento con la plataforma Marketing Móvil Number One, lea sus historias, muy bien, y la última... Bueno, y la última es Cadicrass. Mantén tu mente aguda, entrená la cabeza, listo. Dicho todo esto, recojo los diamantes, mañana tomo decisión, mañana va decisión con diamantes. Así que bueno, el episodio de mañana se llama El Fin de la Felicidad. ¡Uh, qué trágico, por favor! ¡Qué título! Así que bueno, chicos, me voy despidiendo porque me tengo que ir a cenar. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy, no olviden por favor suscribirse, dejen su like, suscríbanse, dejen su like, compartan el video y comenten que es muy importante para mí. Y gracias por estar allí del otro lado. Mañana voy a tratar de estar en el horario habitual de las 8 de la noche. Y bueno, nada, chicos, les deseo mucha buena vibra y hasta mañana, ¿ok? ¡Hasta mañana!